¿Qué pasa con la balsa cadena? ¿Y cuando uno dice pasar por la balsa cadena, ¿qué significa cruzar este trecho y cuántas historias hay? Hay un montón de historias. Y la balsa cadena, que acá le dicen la balsa maroma, que hay una mordaza, que antiguamente se manejaba con eso, era pura pierna y brazo nomás. Y en el 80, 81 se implementó el malacate. Y por ahí, te digo, los domingos, así cuando hay mucha gente, trabajó una hacha y otra acá, cuando hay muchos vehículos, mucho tránsito. Carlos, y estimativamente, hoy por hoy, ¿cuántos son los costos para cruzar para que sepa el turista? Porque esto forma parte del turismo de Visurquiza. Y mire, se había hablado más o menos del tema del vehículo, por lo general, en 20 pesos, más o menos. Y bueno, de ahí después está la traffic, carga máxima sería 4.000 o 4 toneladas, ya más de eso ya, ¿no? Claro. Vamos a ver el camino, que ahora prometió Vialidad, que no iba a arreglar, y bueno, de todo modo, muy agradecido a ellos, por todo lo que, porque si no fueran a ellos, la verdad que no estaríamos acá, ¿no? Claro, en realidad hay muchísima humedad todavía, pero se está trabajando paulatinamente. Sí, 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 se hace lo que se puede, porque tenemos que entender que a veces por ahí no se puede, por el tema del barro, todo eso, es complicadísimo. Y acá también agradecemos a la municipalidad, que nos colaboró con la retro, sacando el barro ahí, trajo brosa también, así que, de todo modo. Entre todo han colaborado un poco, ¿no?